Somos el pueblo de Dios Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos reunió Y su restitución Para darnos por Él Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria Cantar a la muerte nación Traer con esa esperanza Y nueva de salvación Y su amor nos impulsa Todos podemos hallar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo oficial Llamados para anunciar La victoria es de aquel que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios, tu sangre nos reunió Y su vestido y tu Dios, se va a ganar tu poder Y ser testigos de él, y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación, traigo a ese esperanza Y pruebas de salvación, y su amor no se importa ¿Cómo podemos callar? Anunciaremos al mundo, de su amor y verdad Y llevaremos su gloria, a cada pueblo y nación Traigo a esa esperanza, y pruebas de salvación Y su amor nos impulsar, no nos ponemos de allá Anunciaremos al mundo, de su amor y verdad Amén 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 Gracias.